Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, arroba DJMartinFlow.oficial Sigue vivo el sentimiento Toda una vida De ignorar como dolía Vas a verte conformado El no tenerte a mi lado Ha sido absurda, amonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y ser solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Toda una vida De ignorar como dolía Vas a verme conformado El no tenerte a mi lado Ha sido absurda, amonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y ser solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Baila y goza! ¡Luzia y goza! ¡Baila 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 y goza!